A ver, ándale, 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 sí mero, dale, 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 dale Vamos a partir los limones para ahorita sacar el jugo y curtir la cebolla, aquí lo voy a picar, bueno, partir nomás porque esto no se pica Faciles, todos los poderes, vámonos, vámonos, todos los poderes, se fueron, se fueron Vámonos, qué estilo tiene el viejo ¿Qué vas a comer, pa? ¿Eh? Cevichito Vámonos, riqui, mira, qué rollo pleba, aquí estamos en un nuevo video Esta vez se va a tratar, mi gente, que vamos a hacer un ceviche al estilo barrio, así que no se despeguen Yo aquí vengo saliendo del gimnasio, parece que me tomaron de la cama, son como las, son las 8 y ya fui al gimnasio Son las 8 de la mañana, a las 6 y media me levantaron y pues ni modo, aquí andamos echándole ganas, sí pues Le voy a grabar todo, aquí vamos a comprar la verdura y todos los poderes que ocupamos, así que vámonos, acompáñame Le va, pues, aquí estamos comprando la verdura y todo lo que vamos a ocupar, esta manguita vamos a llevar para que salga Placoso el cevichón, así que, pues, ahorita le voy a grabar todo lo procedimiento y todo, así que no se despeguen Y voy a seguir comprando las cosas que ocupe y así que les voy a dar Plebada, plebada, pues aquí me jalé a la casa de mi compa donde vamos a hacer el ceviche Ahorita ya vienen los plebones para acá, invité al compa Donas porque la gente lo está pidiendo aquí Que lo invite, que no sé qué, como vamos a hacer una comidita, algo bien Pues, aquí le vamos a grabar todo, los plebones también nos van a ayudar a ir a picar verdura Al pelar los pepinos y pues, ya vamos a empezar porque va a ser un cevichito de camarón Algo bien, estilo barrio, así que aquí le voy a grabar Yo creo que vamos a poner a cocer los camarones porque, pues, no va a ser que los plebones Porque hay niños que no le cae el camarón crudo y pues, casi la mayoría de los niños comen camarón cocido Así que, pues, aquí le vamos a grabar todo y por un pelante raza Acompáñenos en este video de, como, ¿quién dice? es cocinando Y vamos a comérnoslo también, así que, trucha, trucha, vamos pues Plebada, plebada, pues aquí vamos a poner a cocer los camarones Miren nada más Vámonos, Ricky Ahorita se van a empezar a poner anaranjaditos los camarones Miren, me van agarrando color Y pues, ahorita le vamos a grabar todo el procedimiento en cevichón este que vamos a hacer Guacho, guacho, guacho El caliente Ponerme anaranjaditos Plebada, plebada, pues aquí tenemos todos los poderes y aire, fíjense nomás Vámonos, Ricky Y el viejón que llegó aquí, miren Ánimo, ¿cómo anda el viejo? Bien Al chingazo, eso, bueno, con mucha ganas de comer Porque vamos a comer ahorita, eh Machín Ahorita vamos a ver que se remangue Estamos esperando los plebones que lleguen, ahí vienen para acá Y pues, para darle raza Así que, ahorita vamos a poner mano a la hora a todos Y ahorita en caliente lo vamos a hacer Lo vamos a poner a hacer todos Uno van a pelar el camarón, otro van a pelar los pepinos Y así, así que, trucha, vámonos pues Que lo hacen Plebada, plebada, pues me jale por los plebones Venga su máquina Pero mojado Eh, aquí a su casa, compadonito, ¿cómo anda el viejo? Bien ¿Al chingazo? Eso es bueno porque está cayendo un aguacerón racita Y aquí estamos esperando el braillito también Así que, aquí el compadona lo traigo como piloto el viejo ¿Qué onda compadona? ¿Cómo anda el viejón? Muy bien Llegaremos por una donita, prometo que está el ceviche ¿Eh? Pero si me va a hacer segunda, comérnosla Si te gusta la donita o no, pues ¿Eh? La pregunta ofende Ay compadona, ay compadona Pierra, raza Y pues Vamos a darle Así que Compadona, ¿cómo anda el viejón? Bien ¿Al chingazo? Eso es bueno Y pues Vamos a darle raza Así que Pónganse pilas Y ahorita nos va a quedar algo bien la comidita Saludos A ver, plebada Pues llegamos por las donas Vamos a ver si es cierto ¿Qué? Para que le hagas Honor al apodo, loco Jálate Pero doble Cómete las doble Doble, doble Sin miedo Doble, doble, doble Ah, compadona El viejo ¿Aló? Compadonita A ver, comparta, comparta Que se antoja con esta vivecita Una donita Quiero una A ver Unos riquis Mmm Tan buenas ¿Tan buenas, eh? ¿Cómo están, Tavito? ¿Algo bien? Dona Doble Jálate Para la raza Jálate No pasa nada Doble, Dona Jálate Tú puedes Tú puedes Ingato Jálate, jálate, jálate Jálate Y, loco Espera, otro mordión Otro mordión Toda, toda, toda Toda, toda Ah, espérate Dice Está calentando el viejo Está calentando Vámonos Se fue toda, Dona Plebe Adivine ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué crees que vayas a hacer con Patavito? De comida ¿Eh? Mira ahí lo que hay aquí ¿Qué vamos a hacer? Ceviche Un ceviche Un cevichito ¿Le gusta el ceviche? ¿Le gusta el ceviche, pa? ¿A todos les gusta? Cierro Ahorita lo vamos a elaborar ya Y pues Cierro Vámonos Dale, plebones A lavarse las manos todos Porque también nos van a ayudar a ustedes El chiste es que elaboran ustedes también Para que den el toque ahí también Ahí le va el jabón Jálense, jálense Lavador a la mano Los viejones ¿Cómo anda el compadre? No lo había grabado el viejo ¿Cómo anda, pa? ¿Eh? El chiquitín ¿Eh? ¿Al chingazo anda? Eso, bueno Saluda a la plebada acá ¿Cómo la saludas tú? ¿Cómo la saludas? ¿Cómo la saludas? ¡Ea, ea! Vámonos Ahí nomás ¿Cómo la ve con el viejón? ¡Ire, ir, ir! ¡Anda pedo que! ¡Anda pedo que! ¡Je, je, je! Cierro, pues aquí se andan lavando la mano Los viejones Plebada Y si me preguntan que por qué tanta agua Por qué esta es Del video anterior también Estaba griseando y así Es porque anda un huracán La neta no sé ni cómo se llama ¿Cómo se llama? Liliana Liliana Cárdenas La que era presidenta antes aquí Se llama Liliana Y pues Está pegando vacilo aquí En lo que es En lo norte de Sinaloa El norte de Sinaloa Y pues Así que Por aquí lo vamos a hacer Abajo este cabacito gusto El cebichón Y puro para adelante Mira el compatabito ¿Qué estilo tiene hasta para lavarse la mano Este viejo, me? ¡Je, je, je! Cierro, cierro plebada Aquí vamos a darle Plebada, plebada Pues fuimos por estos micrófonos Porque Pues está ocurriendo mucho viento Y pues para que se escuche mejor Ahí sí se escucha un poquito más fuerte Ahí pues está Buenas noches Cierro, ¿ya está listo? Sí A ver, ¿ya se va ahora? ¿Más de todo va? Sí ¿Quién se va? Yo, Brandon, no molesté los camarones Arre pues Jálese Mánala ahora ¿Quién va a limpiar los pepinos? Yo ¿Quién va? Jálese pues A lo voy a poner una limpiada En caliente ¿En dónde vamos a echar? Fua En caliente Esta Aquí van la poniendo Ahorita la tiramos en una bolsa Porque quieren Esta bolsa En esta bolsa mero Ay, ¿dónde vamos a echarlo? Las cáscaras Y los camarones Vayan poniendo aquí En la tablita A ver Compadén ¿Qué quiere hacer usted? ¿Qué voy a hacer? Dice el viejón ¿Qué quiere hacer usted? Ahorita le va a echar las salsas a usted Arre Al ceviche Arre pues Arre pues A ver aquí El compadre Mira Está pelando los pepinos El viejo Vámonos Vámonos Con todo Ahorita le voy a dar yo a picarlos Y Le vamos a poner Hasta manguito Al ceviche Va a estar 10 de 10 Compadona ¿Sí sirve para ¿Sí le hace que diga para Para pelar camarones o no? Más o menos Más o menos Vamos a llevar a chambeo Un marisco entonces Viejo Miren Camaroncito Como quedó El viejo Fierro pues Fierro pues Ahorita le voy a grabar Ya que tenga más o menos Y Así que Hay que darle A ver aquí Vamos a enseñar El Tabito Porque no sabe el viejo Pegar un pepino Si no Miren el Tabito Lo va a agarrar Y Fum 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 Así como le hace Compadona Ahí está En caliente A ver Tabito Tú Vamos a ver a Tabito A ver Ándale 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 Sí mero Dale 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 A Tabito Que bueno Para chambear el viejo Ahorita que nos estamos Comiendo el cevichón Van a decir Valió la pena hacerlo Van a decir los viejones Así que pues Química Van a Compadern Me está ayudando también Porque él lo va a preparar Lo va a ayudar a prepararlo Porque Él entiende macizo A los mariscos Próximamente Vamos a esperar Sorpresita ahí Para que esperen algo Perrón Y ¿Y cómo van con los camarones Flacos son ustedes? De todos El dono ya Como unos Ve Diez Ah Le hace como Que pelan Y se come Pela cinco Y se come tres Así le hace Pero Ve su buena Y tú ¿Qué vas a hacer? Echarle la salsa A los mariscos Ahorita Sí Tú le vas al toque final Sí Arre pues Fierro raza Así que Pues aquí La vamos a grabar Seguir grabando Damos todos Poniendo manos a la obra Y Así que Aquí le voy a dar yo también Para que salga más rapidito El cevichón Así que Saludazos Vámonos Vámonos Que chulada Climichinuladito A gusto Mero chingazo A ver compadre pues Jálese Jálese Hasta le dencito ¿Iren gente? Vámonos Niños de cuatro años Pelando el pepino ¿Iren? Ahí nomás Para que sepan De qué lado más que la iguana Jálese bien Tú vas a marisquero grande Loco Tú vas a marisquero grande Dale, dale, dale Tú puedes, tú puedes Jálalo Jálalo Vámonos Ahí va, ahí va Ahí va Poco a poco Poco a poco Jálate, jálate Ánimo pa Ánimo Míralo Ahí lo vamos a dejar Que le dé el viejón Que pede el pepino Yo por lo pronto voy a A partir los limones Para ir sacando el jugo Y curtir la cebolla Raza Así que Póngase pilas Mírale, ven Anda bien entrado el viejón Aquí Está entretenido con el pepino Fierro pues, fierro Raza, raza Pues Aquí Vamos a partir los limones Para ahorita sacar el jugo Y curtir la cebolla Aquí lo voy a picar Bueno Partir nomás Porque estos no me pican Y Así que Ya me estoy saboreando De ese bichito La neta Hasta Hasta agua Se me está haciendo agua La boca La neta Machina Miren Caliente ¿Quién va a ser bueno A exprimir los limones? A ver Vamos a ver si cierto sabe Ven Agarra el exprimidor Le ponemos un limón Y con fuerza Ahí Con fuerza Con fuerza Con fuerza Con fuerza Con las dos manos Vámonos Te ayudo Tronó Ahí tronó Ánimo Aquí lo vamos a echar Y Así que vamos a esperar Que se curta Y ahorita Le vamos a seguir Abandorra El procedimiento Desde aquí Por lo pronto El compa Deén El encito Sigue Entretenido Con el pepino Ahí lo vamos a dejar El cabo Que todavía No le vamos a echar pepino Así que Vámonos Saludazos Mi raza Mi raza Pues le vamos a quitar La ¿Cómo se dice? La semilla Al pepino Y la vamos a echar Aquí la basurita Ya casi va quedando todo Aquí andamos ya En los últimos detalles Ahorita ya vamos a empezar A prepararnos Con las salsas Y todo Y pues A que coman los plebones También Así que Pues aquí andamos Chambiando Y el viejón En chingere Miren En caliente Es lo que estamos Mira 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 Vámonos Después El que sigue En caliente En caliente Recita Son flas Miren Aquí también En caliente El del cuchillo En código Vámonos Y pues Ahorita ya que tengamos Ya todo picadito ¿Tú quieres darle? Ven pues ¿O quieres comerte? Espera una mordida Una mordida Una mordida Yo irá Cu 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 A ver A ver A ver Tú comete Yo 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 Un mordidán Un mordidán Un mordidán Un mordidán Un mordidán Salte de fuera Mentira ¿Por qué? A ver A ver Que el que sigue Que sigue Dona Dona Que sigue Vente Arre 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 Todos 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 Tienen Se fue a bañar El viejón Ey En la cuesta En la cuesta En la cuesta Ánimo Ánimo Vámonos Métete Métete No cabe Ya loco Ya creciste Míralo Anda a gusto Bañándose El viejón El viejón Míralo Ánimo Eh Quien como él Y por lo pronto Aquí ya Nomás estamos picando El manguito Ya le echamos El camarón Pleva de aquí Guache Guache La servilleta Ahorita nosotros Le vamos a echar El tomate Y el pepino Aquí Y vamos a empezar A revolverlo Y hacer Todo el circo Así que Ya me estoy saboreando Tres hambre Para empezar Tres hambre Tres hambre Tres hambre Tú tres hambre Tú tres hambre Un montón Dice el viejo Así que Por ahorita Vamos a llenar Vamos a comer Y pues Uno para adelante Mi raza Así que Ahorita la mora Vaya que lo estamos preparando Para que vean Como empieza El chamo Y todo Así que Crucha Crucha Ánimo Con lo que salió Compadona Dice que ya Echame a unos maricos Y el viejo Insisto de revolverle Revuelvele Donas macizo Ea Ea Echale ahí Vacile 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 Todo el poder Vámonos Vámonos Todos los poderes Se fueron Se fueron Se fueron Pégale Pégale Ánimo Revuelvele donas Con todo Con todo Ea 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 Caliente 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 Nomás no lo vaya a tirar Loco Vámonos 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 No hombre Si lo tiras Que salado Vamos a estar Llegó el clamaturri Clamatón Le échale Le échale Le échale ¿Por qué le echas? Échale el tabito El tabito Échale el tabito Échale el clamaturri Ahorita le vamos a dar un sabor Genial Ya Ya Está más grande El clamato Que el tabito La neta A ver Vamos a echarle Tu clamato No No todo Échale Échale Vámonos Qué estilo Qué estilo Tiene el viejo Para echar el clamato Era Con eso Con eso Con eso Con eso Con eso tabito Sobra Vámonos Mira Bien plebados Si no se le antoja La neta No ocupa más Que limón Pimienta Clamato Esta salsita Especial Que tenemos aquí Y A ver Lo voy a echar yo Ánimo Para enchilarnos Compa Brian Huele perrona Se llama La rompetruza Esa Va a entrar En un rompedón Y se te van a hacer Un bollón En la trusa Loco ¿Qué pasó compadre? Échale a la cabeza A ver A ver A ver Échale a la todito ¿Está buena? ¿Está buena? Sí Miren Ánimo Ale Ale Revuelvele compa Este viejo Tiene Mira El meneo La mano Que tiene Mira el viejo Aló No si Cuidado Es un estuche Monería Este Este Donut Bimbo De las blanquitas Aló El viejo Mira Seguramente Anda batallando El viejo Guay quedó Vamos a ver Que show Le vamos a dar el punto Le da el punto A mi compa Y ya para empezar A comer Así que Así que Ceviche estilo Barre Así nomás Los vasos Vamos a grabarlo Ahorita que esté Para empezar Para empezar A papear Vámonos Plevada Plevada Por aquí Estamos sirviéndole Los plebones Mírenlo Ahí el viejito ¿Qué vas a comer? ¿Eh? Cevichito Vámonos Riquira Se va a antojar A la gente Güey Aquí vamos a comer ceviche Raza Y lo grabar ahorita Y pues Arremanguese viejo Arremanguese Arremanguese Y se olvidó Sacar las cucharas Voy por ella Voy por ella Y pues Que vamos a comer Plevada Aquí anda toda la people Y grupo adelante Mía ¿Qué compadona? ¿Cómo se le hizo Cevichito La neta? ¿Eh viejón? Bien bueno ¿Sí? Comperandito ¿Cómo anda la plevada? Aquí sacamos una jarrita De té Paquete Ah por cierto Acaba de llegar el compa Botcheador el viejo Vámonos Llegó la hora buena Viejo Viejo Vamos a comer ¿Qué pasó? Mira, mira, mira Raza pues Vamos a pasar a comer Cuidado ese viejito Algo bien la neta Algo bien Y por aquí Vamos a comer Vete Vete Lo vamos a grabar Allá al final Saludazo Que perro El ceviche es más bueno Que probado Uy Escuchen al compa Al compa dona ¿Qué dice dona? El ceviche es más bueno Que probado Que el ceviche es más bueno Que ha probado el viejo Ánimo Disculpa, adelante Regita Aire Qué placo Al compadona le gusta Lo picante Échale machín serrano Mamá, mamá 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 A ver dona Revuélvelo luego Para que no queden todos Ahí donde mismo Vámonos Vámonos Ustedes saben que no me gusta el picante Así que yo no Yo no quise cerrar Plevada, plevada Pues ya terminamos de comer Estaba algo bien El cevichito ¿Cómo estaba compadona? ¿Quién va a decir cómo estaba? ¿Cómo estaba viejo? Bien bueno ¿Le gustó? Sí Macizo A ver ¿Le gustó el ceviche? Macizo Sí Lo bueno que le gustó Plevones Bien bueno A mí me encantó Le encantó a Tabito Dice Así que Pues hasta aquí lo vamos a dejar Este fue todo el video Espero les gustaba Muchas gracias por el apoyo Denle like Suscríbanse Y todos los poderes Saludos y bendiciones Vámonos